Pero bueno chicos, ahora yo les quiero platicar de Miguel Bosé porque él ganó la custodia por sus dos hijos concebidos a través de un vientre de alquiler. La expareja del cantante español había pedido que ambos fueran declarados padres de los hijos que tuvieron por gestación subrogada, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y los otros dos del otro. Pero no tan rápido, el Tribunal Supremo de Valencia determinó que los menores carecen de lazos biológicos, o sea que no los considera hermanos y por lo tanto van a seguir separados entre México y España, pues ninguno de los dos, ni Bosé ni su pareja, adoptó a los hijos del otro durante los 20 años que estuvieron juntos. Y esto solamente me hace pensar en lo difícil que ha de ser para los hijos porque, o sea, no importa que no haya lazos de sangre, pero el chiste es de que no conviven como hermanos. Finalmente crecieron juntos como hermanos, de pronto no de sangre, pero sí de convivencia, de cariño, de... Qué difícil, ¿no? Para los nenes. Sí, totalmente. Sí, y se me hace tan extraño de ellos, que tan fácil que es, pues ya, o sea, tenemos los cuatro hijos, un tiempo te los quedas tú, un tiempo me los quedo yo y se acabó. Pero bueno. Chicas.